El Ayuntamiento de Morelia no permitirá ni dará permisos para que se instalen antenas de comunicación cuando éstas representen un riesgo para los habitantes en la capital michoacana, aseguró el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar. Luego de que un grupo de vecinos de la colonia industrial denunciaran públicamente su rechazo a la construcción de una antena de comunicaciones para teléfonos celulares, el alcalde capitalino priorizó el bienestar de los morelianos por encima de las empresas privadas. En entrevista, Alberto Rojas, uno de los vecinos afectados, aseguró que los trabajos para construir la obra son al margen de la ley. Al respecto, el presidente aseguró que su administración será muy severa en la aplicación del reglamento. Finalmente, el edil dijo que la obra a un costado de la guardería de Oso Teddy ya fue clausurada y de igual forma procederá a frenar la construcción de una antena en la colonia industrial. Carla Yala, Respuesta.